¿Cómo están compañeros? Aquí estamos otra vez de nuevo en Televista y TV en nuestro gran programa Entre Amigos. Hoy tenemos a Raúl González, un gran compositor, tiene ya unas canciones ingratas de Unidos por el Amor que están en los top 10 en Sudamérica, Centroamérica y algunos Estados Unidos. Bienvenido Raúl al programa. Encantado de estar con ustedes. Raúl, nos gustaría que nos contáramos un poco. ¿Desde cuándo tú escribes? Bueno, realmente he estado escribiendo toda mi vida. La única diferencia que he escrito sin suerte alguna. Porque nunca nadie se había interesado en mis canciones. Y por más que traté, por más que luché y conocí y trataba, nadie, nadie se interesó. Hasta que conocí a este señor Carlos Rivas, que fue como un ángel bajado del cielo. Bueno, se interesó en mis canciones y gracias a ese Dios están en los primeros lugares hasta ahora. ¿Y qué fue lo que más le gustó a Carlos Rivas de tus canciones? Lo más que le gustó fue especialmente la letra y la honestidad que vio en mí. Que él dijo que cómo era posible que con tan linda letra y tan buen material que nadie se hubiese interesado en ella. Eso es algo que él no lo entendía. Y eso fue lo que lo ayudó, como ayudó a convencerlo a que se interesara por ella. ¿Y en la parte de la composición musical, de qué forma tú interveniste? Bueno, entre mayormente fue dándole como un poquito de ánimo y diciéndole más o menos cómo debería ser. Pero él tenía otra idea. Él dijo, no, este tema como mejor sale es en salsa. Así que vamos a probar en salsa y te dejaré saber cómo sale. Y ahí está, y ahí pues, y ahí está el tema. Tremendo. Tremendo. Me dicen que también eres poeta. Bueno. Sí. Háblame un poquito de eso, de la poesía. Gracias a Dios que me dio, ¿cómo es? Yo llamaría ese talento que desde pequeño estaba escribiendo y me encanta escribir poesías. Me encanta escribir porque cuando tú escribes, tú vives ese momento. Estás viendo en sí mismo lo que estás escribiendo y viviendo en ese momento. Especialmente si le escribes a las flores, si le escribes a las mujeres, que es mi tema favorito. Y es, te digo, es una belleza, es un placer escribir. Bueno, señor, ya digo, tiene una fama de don Juan que no se la quita a nadie. Es impresionante, con poesía. Guapo, mira, y escribiendo esa música, mira, yo me imagino que debería estar hablando a tus novios un poquito. Bueno, te digo que no hay mucho, no he tenido mucha suerte en este mundo. Porque te digo, el tema ingrata, ¿verdad?, salió de una compañera que tenía, muy buena mujer, por cierto. Pero no sé qué pasó un día que cuando regresé de un viaje me había llevado hasta la ducha, del baño. Y ahí fue que mayormente vino la idea de ingrata. Suena un poquito de eso, pero fue la verdad. Pero fue la verdad. Y la otra canción, Unidos por el amor. Esa fue una inspiración que me vi un día que estábamos caminando por la playa. Entonces vi como un yate que iba pasando un poquito a la lejanía. Y dije, caramba, Unidos por el amor. Y ahí me vino este, ¿cómo? Ese pensamiento, esa idea. Y más tardecito me senté con una libreta y un lápiz. Y ahí está, Unidos por el amor. Tremenda cumbia, tremenda cumbia. Sí, no, no, yo las canciones se las recomiendo. Espectaculares, las dos. Son una música increíble, muy divertida. Habla del amor y del desamor también. Pero también una música bailable, que eso es lo que me gusta. ¿Por qué le hiciste bailar? Bueno, eso se lo debo a Carlos Rivas, el cantante. Porque él, travese al cantante y tener tanto talento, toca siete instrumentos musicales. Entonces, él es el que le busca el ritmo, el que le busca el va y ven. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo cae más o menos la canción? Y ya es que le debo eso que haya acomodado en ese género. Cuando uno escribe una canción, tiene de repente cierta expectativa, ¿no? Porque tú escribiste la canción, porque hablamos de las letras. Después viene toda la otra parte, que es la composición musical, los arreglos musicales, el ritmo. ¿Tú te imaginabas, una vez que terminaste de escribir Ingrata, que iba a sonar como está sonando ahorita, con el ritmo que se le puso a Carlos Rivas? ¿O tú tenías tu expectativa a otro tipo de ritmo? No, Salva, te digo la verdad. Yo nunca en mi vida me imaginé que fuera a tener el éxito que está teniendo. Porque yo lo que pensaba, caramba, tener mi nombre, este era verdad, como compositor. Y que saliera al mercado y por lo menos se viera a Raúl González compositor. Pero nunca, nunca me imaginé que tuviese el éxito que está teniendo hoy en día. Y todo, todo, ya te digo, se lo agradezco a Carlos Rivas y a los que me han ayudado, que han cooperado, como ustedes que han cooperado también conmigo. Y estamos bien, pero bien agradecidos. ¿Qué te gustaría en tu próxima canción? ¿De qué te gustaría hablar? Bueno, yo te digo que es que son tantos los temas que tengo. Porque ya tengo unas cuantas, tú sabes, escritas y con su demo. Incritas en Washington principalmente, que ahí es donde tienen que ir primero que nada. Hasta que no llegue Carlos y me diga, mira, vamos a coger esta y vamos a tratar a ver qué género se puede poner, pues. Tienes que esperar. Sí, y empezar. Y además que tienes que darle tiempo ahorita que suenen estos dos sencillos que acabaron de grabar. Y si están en los top ten, hay que dejarlo ahí hasta que realmente puedas entonces después sacar los dos. ¿Has pensado en acompañar a Carlos Rivas en alguna de sus giras? Hombre, casualmente ahora este, el día, el día 8, pues salgo hacia Arizona, que me ha invitado a un concierto que tiene en Los Ángeles. Y va a debutar los dos temas en Los Ángeles, con unas bandas musicales como La Sonora Dinamita con Vilma Díaz, La Banda Blanca, Mersar con Carlos Rivas. Y quiere que yo esté presente y para introducirme ante el público. Y cual es un gran honor, va a ser un gran honor estar presente. Y les digo, tiene una nieta que canta bellísimo de paso también. Bueno, dice que esto ya viene de familia. ¿Quién de tu familia, de tus antepasados, se dedicaban a la música? En cuanto a la música, mi papá cantaba y tocaba guitarra. Mucho aguinato, muchas parrandas. Entonces mi abuelo, el papá de él, pues era el don Juan del Bajo. Ese era el que los muchachos cuando estaban enamorados, buscaban para que le hicieran una carta de amor. ¿Tú entiendes? Cualquier huevito, cualquier cosa para llevárselo a las muchachas. Y yo creo que de ahí que vienen esas raíces. ¿Y lo de los mandones, de hasta de tu acuerdo? Ay, me cogiste. Me gusta porque de verdad que... No, 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 es increíble. Mira, este... Tú sabes que hay mucha gente cuando se inspira para escribir la canción, ¿no? Tienen como que su horario, ¿no? En el día, ¿no? Este, la mayoría con lo que yo he entrevistado siempre escriben de noche. O en la madrugada, ¿no? ¿Tú haces lo mismo o tú no tienes horario para escribir en el dedo? No, no exactamente tengo horario, ¿no? Porque hay veces que, tú sabes, puedes estar guiando. Y de momento vienen esos pensamientos a la mente. Y tengo una grabadora pequeña. O tengo un lápiz y una pluma. Y entonces escribo esas estrofas. Porque si tú no las escribes, no te vas a recordar más nunca otra vez. Y así las mantengo. Y después entonces me siento con calma. A terminar lo que empecé. Esta es una pregunta que es muy técnica, ¿no? Como, este, ¿tú antes de escribir la canción, escoge el título o primero escribes la canción y luego escoges el título? No, primero escribo la canción y después escoges el título. Porque a veces tú puedes escoger un título y muchas de las letras que tienen que rimar, pues no van con el título que tú escogiste. Y entonces como quieras tienes que volver a cambiar ciertas estrofas. Así que es mejor, digo, esa es mi idea, ¿tú me entiendes? No todos escribimos igual. Es mejor terminar que tú escribas. Entonces después ponerle el título. ¿Qué te parece, Raúl, si oímos un pedacito de Ingrata? Y luego vamos a comerciales. No se muevan. Porque en el segundo segmento vamos a tener a Raúl aquí otra vez conversando un poco. Y luego vamos a tener también la canción Unidos por el Amor. Creo que, ¿qué te parece a ti eso? Encantado. ¿Y nos explicas después un poco? Más o menos. ¿Ok? Regresamos dentro de unos segundos, ¿ok? Regresamos dentro de unos segundos, ¿no? 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 Regresamos dentro de unos segundos, ¿no?